¿Qué es la mortalidad de los frailejones? Posiblemente son la transmisión de enfermedades por parte de algunos insectos, hay unas iniciativas muy importantes que está desarrollando el ejército de Colombia en diferentes páramos del país, ellos están trabajando en conjunto con la universidad, están trabajando en conjunto con el sistema de parques nacionales naturales y nosotros en algunas regiones estamos trabajando con parques y el ejército como Universidad Jorge Tadeo Lozano en planes de restauración ecológica de zonas de páramo con especies autóctonas de páramo. Culturalmente creo que estamos mucho mejor que antes en la medida que hay más información en términos de la importancia y la relevancia de cuidar el páramo, pero pues todavía nos falta mucho, nos falta mucho y es por eso que también yo les mencionaba que es importante que nosotros las universidades, nosotros los científicos, nosotros los académicos empecemos a trabajar de la mano con las comunidades, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y aquí con la doctora Alejandra Jaramillo, directora del programa, estamos pensando en establecer vínculos de cooperación para que nosotros tengamos una mayor influencia social, no solamente en este ecosistema, sino pues en otros del país. ¡Peace!